TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En las instalaciones de la Curia Arzobispal de la ciudad de Tunga, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga nos da a conocer el itinerario del Papa Francisco. Parte del miércoles 6 de septiembre, cuando es la salida desde el aeropuerto de Roma, Fiumichino, hasta la llegada a Bogotá, al aeropuerto de Catá, a la llegada en el área militar. El jueves 7 de septiembre, pues ahí a las 9 de la mañana, el encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, visita de cortesía al presidente, luego la visita a la catedral, a las 10 y 50 la bendición a los fieles, desde el balcón del Palacio Cardenalicio, luego la encuentro con los obispos y por la tarde la encuentro con el Comité Directivo del CELAM y a las 16 y 30 la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar, para todos los que quieran asistir. El viernes 8 de septiembre, pues es la visita a Villavicencio, sale siempre desde Bogotá hasta Catán, llega a la base aérea de Apiay en Villavicencio, en Medellín, pues el sábado 9 de septiembre, la misma salida desde Bogotá, llegada a la base aérea de Río Negro, traslado al aeropuerto de Medellín, y allí en el aeropuerto será la Santa Misa a las 10 y 15 de la mañana. Y la última parada, digámoslo así, visita, es el domingo 10 de septiembre, entonces sale de Bogotá hacia Cartagena, a las 10 y media tendrá lugar la bendición de la primera piedra de las casas para los habitantes de la calle y de la obra Talita Cum. Nosotros tuvimos una reunión con los especialistas de clima, de ambiente y con los de la fuerza aérea, y analizamos ciudad por ciudad, ¿qué le pasó a Tunja? Dijeron, Tunja tiene unos momentos donde la niebla es tan concentrada, que tan densa, que un helicóptero no puede pasar, no podemos correr estos riesgos, y al papá no se le puede decir, miren, no puede pasar, bajemos de la carretera y tomamos un carro y seguimos ahí, no, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso es que lo descarta. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.